Hablamos del Real Madrid. Quiero quitarme el sombrero por uno de los jugadores jóvenes que está triunfando en el Real Madrid y que va a triunfar muchísimo más en los próximos años. Es muy joven. En el campo es un fuera de serie, pero fuera lo es mucho más. Chuameni. Mientras algunos comentaban que Gaby había lesionado al jugador del Real Madrid, Chuameni, después del partido, deja claro en algunas conversaciones y algunas entrevistas que Gaby no tiene nada que ver en su lesión. Absolutamente nada que ver. Y eso le honra, porque en esta vida la honradez, la sinceridad, tienen que predominar ante los malos rollos, las mentiras y las falsedades. Chapó, desde Barcelona, de un cule. Chapó, chapó y chapó para Chuameni. Que dice, por activa y por pasiva, que su lesión no tiene nada que ver con una entrada o con una acción con Gaby. Disculpando al jugador, que no tiene absolutamente nada que ver. Esto es categoría, lo de más historias para no dormir. Por cierto, antes de hablarles de una buena noticia del Real Madrid. La Superliga, día 21 de diciembre, se sabrá si hay luz verde para hacer esta competición o no. Algunos ya dan por hecho que la Superliga es una realidad. Yo creo, sinceramente, que antes de lanzar las campanas al vuelo, si al final la justicia da la razón al Real Madrid y al Barcelona, a la Superliga en definitiva, que tendrán que sentarse con Ceferín, Messi y Mantel. Lo vengo advirtiendo desde el principio. Señor Guijarro, es que es usted muy pesado con este tema. Bueno, llámenme pesado, digan lo que digan. Yo estoy convencido que por mucho que den el ok a la Superliga, y la Superliga mola, porque está muy bien ver partidos emocionantes y partidazos con equipos históricos todas las semanas. Pero antes habrá que sentarse con Ceferín en una mesa con Mantel. No tengo ni idea de quién pagará la comida o la cena, pero estoy convencido de que tendrá que haber una reunión para buscar un punto intermedio. Es mi forma de ver las cosas por la información que manejo y que dispongo. Cuando digo manejo, es de la que me puedo nutrir en un momento determinado por la gente que conozco que sigue este tema. Y es gente que no está viviendo en España. Vive fuera e incluso conocen a gente de la UEFA. Y no es tan fácil como algunos piensan. Oiga, es que en el momento que la justicia nos diga... No. En el momento que la justicia dé luz verde para la competición, habrá que sentarse con Ceferín. Porque la UEFA no va a consentir que esto se haga de la noche a la mañana y, sobre todo, que se haga con tanta rapidez y sin contar con ellos. En fin, el tiempo dará o quitará razones. Las razones que yo les expongo. Atención con esta noticia que les voy a comentar también del Real Madrid. El pasado mes de julio el Real Madrid anunció que sus ingresos de la temporada 22-23, sin contar traspasos de jugadores, alcanzaban los 843 millones de euros. Un 17% más que el ejercicio anterior, superando por primera vez los ingresos previos a la pandemia. 757 millones de euros en el 2018 y el 2019. Unas cifras que podrían seguir creciendo según las previsiones de 2Playbook, de cara al siguiente ejercicio. Una plataforma, 2Playbook, apunta que el Madrid se propone ser el primer club del mundo en facturar más de 1.000 millones de euros en la temporada 2023-24. Una de las causas del crecimiento sería su triunfo contra Hacienda, un pulso que tiene su origen en las discrepancias del pago a los agentes de jugadores entre 2011 y 2015. En este sentido, la Audiencia Nacional avalaría los argumentos del club madridista sobre el IVA soportado y su deducibilidad en el impuesto de sociedades. Hace unos meses, Voz Populi apuntaba que el Real Madrid ya había obtenido 10 de los 40 millones que le reclama a Hacienda. Que le reclama a Hacienda. A todo esto, 2Playbook también detalla otras claves para entender el objetivo del club blanco, que sería facturar más de 1.000 millones en la temporada 2023-24. En este sentido, apunta que el club ha renovado de nuevo a Legends como socio de Retail hasta 2034 y lo amplía a los bares del estadio. Esta revista, 2Playbook, una revista que parece ser especializada en economía, ya está avanzando en lo que hemos comentado durante muchísimas veces y hace ya mucho tiempo atrás. Que el Madrid, con el campo, va a ganar muchísimo, muchísimo dinero. Y sí que superará los 1.000 millones de ingresos. Convencidísimo. El poner una plataforma retráctil en el césped y poder utilizar el campo cuando quieran, sin perjudicar el terreno de juego, les da mayores posibilidades de éxito en esta noticia y en cualquier otra, que pueda salir en los próximos días, semanas o meses. El Madrid va a ser una máquina de hacer dinero. Y van a ganar muchísimos millones. Por eso, cuando hablábamos de los estadios, hice tanto hincapié en el FC Barcelona en tener césped retráctil. El campo del Barcelona va a quedar también precioso. El campo del Madrid va a quedar precioso, mucho más cerrado, porque está en el centro de la capital de España y en invierno hace un frío que pela. Y nosotros, como estamos en una zona más mediterránea, es mucho más abierto, pero va a quedar también precioso. Pero las diferencias que veo del estadio Santiago de Granaveo a las del nuevo Camp Nou, son las que les he comentado muchas veces. Los mecanismos modernos, que hacen de una instalación ultramoderna y superutilizable, y otra, muy bonita en el exterior, muy bonita por dentro, pero con limitaciones para poder usarse para hacer muchas más cosas al cabo de un año. Lo he dicho con franqueza, lo hemos hablado con Agustí Benedito, lo hemos hablado con Benedetta Tagliabue, lo hemos hablado con un montón de gente. Y son profesionales que entienden y saben de qué va toda esta historia. ¿Y nos dan la razón? No estaremos tan desencaminados cuando comentamos esto, que ahora mismo se hablen ya de esas cifras galácticas, por decirlo de alguna manera, a nivel de ingresos por parte del Real Madrid, en previsión de todo lo que van a tener a partir de que el estadio esté completamente terminado. Y falta muy poquito. Cada uno que saque sus conclusiones. Y ya está. Por cierto, en el tema deportivo me olvidaba comentar un tema. Arda Guller ya está a disposición, ya está a disposición de Ancelotti y tiene el ok del cuerpo médico y del cuerpo deportivo para que pueda jugar con el Real Madrid. Sé que había, y que hay mucha expectación por ver a este chaval en directo, pues cada vez quedan menos tiempo. Deco, igual en el próximo partido frente al Rayo Becano, tiene sus primeros minutos. Vamos a ver lo bueno que es este futbolista. El Barça y Deco lo querían a todas luces. Se adelantó el Real Madrid, como hace siempre, en silencio y sin armar tanto escándalo y, por supuesto, retransmitir lo que hacen. De ahí, el que siempre o la mayor parte de veces salgan exitosos en sus jugadas, en sus traspasos, en sus compras de jugadores, en todo. Lo hacen en silencio. Mientras nosotros en el Barcelona, no sé por qué razón, desde hace ya muchos años, nos gusta comentárselo a todo el mundo, de una manera que te puede perjudicar la propia operación. En fin, esto lo hemos hablado muchas veces y tampoco quiero repetirme. Y ayer les dije que está a punto de pasar algo maravilloso en el Real Madrid. Tengo muy buena información. No les digo nada todavía porque no es el momento. pero les informaré debidamente en el momento que me autoricen.